Estamos haciendo helado de higos con queso y miel. Aquí tenemos la base de helado. ¿Esta base en qué consiste? Esta base es crema y un ingrediente de nuestra casa. A continuación ponemos la salsa de higos. Vamos poniendo poco a poco y vamos realizando movimientos envolventes para que dentro de la masa no queden burbujas de aire. Estos postres los aprendimos en casa por mi mamá y por mi suegra que le gusta hacer mucho este tipo de helados. Y luego fuimos aprendiendo, tecnificando cada receta. Y vamos moviendo suave para que no entre aire y se mezcle todo. Ahora vamos a agregar los trocitos de higo. Vamos a poner toda la cantidad y vamos a revolver suavemente. Añadimos el queso. Y mezclamos para que quede toda la masa compacta. Y ya al toque final, agregamos la miel. Envolvemos una vez más. Y está listo para ser puesto en sus recipientes. Nosotros decidimos implementar esta línea de helados en nuestra marca para poder potenciar los sabores que tenemos en nuestra provincia y los platillos que son muy ricos y son muy apetecidos en todo el país. Este es el resultado final de nuestro helado. Después de haber estado en refrigeración por lo menos 5 horas, al final añadimos unos trocitos más de fruta en la superficie para un tema de decoración y está listo para ser servido. Estamos sirviendo el helado que realizamos anteriormente, que es de higos con miel y quesillo. Nosotros estamos como Chocovita en redes sociales, en Facebook e Instagram nos pueden buscar como Chocovita y sus pedidos también al WhatsApp al 099-280-4147 para pedidos a domicilio. Trabajamos este bajo pedido.